Música entonces la carnita 35 por el kilo 35 por cada rata cada rata y que dicen con ellos pues el caldito caldito de rata esta buena señor las vitaminas se levantan diabéticos ah si? tiene propiedades levantan muertos wow para anémima y eso que tiene ahí que es es la víbora de cascabel una víbora de cascabel orale ahí están las ratas miren y aquí tienen una tochita también ahí están las ratitas ya peladas quien quiere un caldito dicen que es buena para la diabetes y que tiene un caldito a 35 a ver y sabe cuando viene? ahorita ya viene sábado, domingo y ahora porque los meses que viene la semana y no lo he dicho no, la semana pasada no viene toda la semana andaba sembrando y para saber cada cuando viene si no, Dios pone enfermo no, pues ya, yo pienso que ya voy a venir más y ya, ya te voy a sembrar oiga dos, setenta pesos y esa como la trampa, hija con trampas o como? con trampas con trampas o con resortera con resortera también? si, miren, está la pedrada órale y la liebre? todo ya la cabeza y la liebre? esta apenas con un 22 o una retrocarga y de la víbora que vende? de eso viene la carne por eso, pero que vende? la víbora completa o como? si, así como está completa ah ¿mejor la ha picado una? no, ni la mande de otra no me quieran tanto ahí están las víboras de cascada ya peladitas y con esas que preparan? caldo caldo bien bueno mire, con ese y este y el de pollo y unos camarones, hombre mire, nosotros teníamos un señor que tenía tres meses que no se paraba vaya, veanlo con puro caldo de rata de camarón, de pollo le hemos levantado por eso vengo para llevar ya no quiero otro caldo y pues ratita y sabe buena la rata grande, pues nomás le pone pollo y póngale dos camarones y le pone la rata y le pone víbora y si es un caldazo ¿y de verdura que le pone? igual, como si fuera caldo de pollo todo normal órale nomás verá que rico y si puede poner si no, tú pones camarón póngale un pedazo de pescado una rueda ajá y verá ok tenía anemia yo estaba a punto de darle la aucemia pues ahorita mucha gente dice gente pendeja como un pura canes rojas lo que no debe uno de tragar ajá pon a la birria vénganse a esto está uno bien mal puro colesterol puro colesterol mire ya el de ese ya estaba llagado hace eso que está bien magra no tiene nada de grasa que vende de víbora dice que la vende completa no vende pedazos aquí está esta chiquita ¿y cuánto pesa una víbora ayer? esta será la dueña 120 120 la chiquita y la gana ¿cuesta la misma? y desde que voy a llevar una bonita si lo alcanzo todavía y si me la puedo llevar me la llevo ándete esta vez si me sobra me llevo otra rata ándale pues esto es en Zacatecas ratas, víboras y liebres que son buenísimas y muy nutritivas ahí se las dejo de tarea saludos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!